todos los accesorios que me compré así que ahora voy con un poco de maquillaje y bueno me compré estos dos labiales que son de esta línea nueva de cover girl que salió y bueno de verdad que hice un coraje horrible en la tienda no coraje pero me dio mucha rabia porque cuando uno va a comprar labiales en las tiendas yo lo compré en wargreens y pues para uno encontrar el labial que tú quieres pues todo el mundo no sé por qué lo abre para hacerle swatches y todo eso saben que la etiqueta de acá la gente se la quita o se la rompe para poder ver el labial por dentro cuando digo que por eso trae esta muestra aquí para que uno pueda ver el color pero estaban casi todos abiertos y medio una una rabia tan grande porque quería me gustó mucho ese color y este otro rojo y no lo encontraba casi sellado así que pues encontré estos dos me gustó más el color que está aquí debajo pero ya cuando está aquí en la barra como que no sé se ve demasiado como un tono anacarado digo yo y es un rosita bien bajito tiene como ese brillito anacarado se la verdad que se bastante bonito pero pensé que iba a ser un poquito más oscuro como está aquí y bueno y este rojo lo tomé porque ya los otros que habían habían colores que no me gustaron tanto y pues el color que yo estaba buscando a pues tan todo abierto y no lo había no iba a tomar un labial que ya está abierto y pues yo lo a lo abrí lo que estaban abiertos lo y vi que ya tenían a swatches todo eso y era que me da un coraje con la gente y es este rojo también estaré dejando el nombre aquí en la pantalla y pues se mira así ese rojo es bien bien cherry tiene un olor como no sé si a mí me huele como a candy como no sé si ustedes ahora para este tiempo de navidad comen de estas de estos bastones de los bastones navideños que son como unas candies así que tiene ese hay así me huele no huele como a como a candy sí y está bonito rojo es bien cherry pero no es tan oscuro la verdad y si esos son los dos que tomé porque me gustaron otros colores pero me dio rabia por lo mismo de que estaban casi todo abiertos y la gente es en serio pero bueno son estos voy con este iluminador de milani que oh my lord chicas de verdad cuando lo vi me volví loca no sé por qué me estoy poniendo demasiado fan como fanática a los iluminadores y agarré este de milani pero antes de eso les cuento que antes de yo ir a mirar bueno a comprar esto encontrarme este iluminador ya había visto que en amazon.com en la página de amazon.com de la línea del lorak vi un iluminador igual que esto sea con el mismo diseño del paquete así mismo como se abre y costaba como unos 30 y 33 dólares más o menos este no sé si me llegó no recuerdo bien el nombre pero el precio pero le estaré dejando el precio aquí en la pantalla así cuando lo encuentre y de hecho lo traigo puesto hoy miren este glow oh my god me encantó ahí la ve la ve la ve lo hacen un swatch en el dedo y esto ilumina como no tienen ni idea chicas de verdad con un poquitito de verdad que pigmenta muchísimo bien lo hay y dice que también es para el cuerpo y por eso me gustó más para poderlo utilizar así en el cuerpo yo creo que como él para el cuerpo tendría que usar una brocha bien grandota para poderlo esparcir muy bien y pues se abre de esta manera como les dije como así y en la parte de abajo se abre del otro lado y trae esta brochita muy simple y la verdad que me gustó mucho la pigmentación a mí me encantó el bloque que deja en la piel se ve muy bonito y más porque se puede utilizar para el cuerpo y como les dije ya de lorak me sorprendió mucho que no sabía que la marca lorak tenía uno de estos también me compré esta crema hay perfumes y jabón de baño de cali berry que lo compré antes de yo creo que como el 34 por ahí de diciembre y de hecho ni me acordaba que lo tenía porque se me había quedado en el carro y pues hasta ahora fue que lo encontré y dije pero yo había comprado esto pero ni siquiera me acordaba como les dije se me quedó en el carro y bueno es este huele riquísimo ya lo lee me encantó trae el jabón de baño de baño de jabón para el jabón para la ducha una crema y el perfume me encantó muy bonito y me salió por 19.88 dólares en warrist a mí me compré esta de la colección de estas colecciones de el que sale de disney a un mayor chicas de verdad que a mí me encanta jasmine me encantó jasmine de verdad que me encantó el packaging así todo violeta con la muñequita muy muy bonito pero esto fue lo único que me compré de esta colección porque no sé siento que las otras cosas como que no me llamaron mucho la atención y de hecho a mi hermana también le compré ya una de estas que ya estoy loca en serio déjenme tiene un espejo enorme como ya saben y se mira así con los colores unos bronceadores y están bien bonita a mí me gustó mucho me gustó mucho ya saben que también trae la muestra de cómo utilizarlas y todo esto y la verdad que la paleta la paleta se ve muy muy coqueta muy kit y me gustó mucho por jasmine había otras paletas pero creo que eran de labiales y blush si no me equivoco y una de unas sombritas más pequeñitas pero esta fue la única que decidí elegir y brochitas y eso pero la verdad que no me llamó mucho la atención y así y pues creo que me costó unos 10 dólares creo creo que sí 10 dólares en labor me compré este año que este es un producto para utilizar debajo de los ojos chicas viene con esta rolito para aplicarlo yo utilizado muchos productos de esto de marca mucho más costosa diciendo como que no me hacen nada y pues pide este en walmart y decidí darle pues para probarlo no sé no sé qué tal funciona lo utilizado ya como unas 34 veces dice se puede utilizar en la mañana y en la noche antes del maquillaje y después de o sea encima del maquillaje también dice que ayuda pues a deshinchar los ojos refrescarlo a hidratar esta área debajo y a quitar las ojeras también así que no sé estaré dándole un chance y me salió por 3 dólares en la walmart a ver qué tal funciona también me compré el día de ayer en wordness esto que es un primer y esto que es una paleta de 4 correctores en colores y pues quería probar la paleta de correctores ya que ustedes saben que yo trabajo con maquillaje y pues algunas clientas que tienen la piel mucho más clarita y que tienen manchitas así roja para poder neutralizarlas un poquito las manchas en colores así que la verdad que no lo he probado y bueno a ver qué tal me salió por 5 bueno por 4 por 5 dólares 4 90 4 99 en walmart a ver qué tal funciona también estas brochas chicas bueno esta me la regaló uno de los regalos que me puso me hizo para navidad que son las de sonia crash o my god me encantan yo le estaba buscando desde que salieron y no tuve la oportunidad de comprarlas de verdad se los digo que esto es en serio yo creo que aquí donde yo vivo todo llega a último momento bueno yo aquí donde vivo yo no tengo una tienda target pero si puedo ir a la próxima ciudad que me queda cerca y la puedo encontrar pero no la encontraba y ni siquiera online tampoco así que no sé bueno nos fuimos para el día de navidad el día de navidad no creo que el 24 el 24 de diciembre bueno saben que aquí se celebra navidad el 25 mi esposo las encontró en targa ya y ahora que me encantó ya saben costó 40 dólares son de edición limitada no lo he utilizado todavía pero se ven súper pero no sé se ven súper bellas me encanta como se porque por el diseño que se ven súper elegante es muy chic muy lindas y me encantaron chicas por último pero no menos importante me compré las paletas de blush y son paletas de contorno y blush estas son de bh cosmetics y la verdad que me encantaron estas chicas así se ve y la verdad que ya he trabajado con ellas y me encantó de hecho yo utilicé esta el día de hoy utilicé el el color más oscuro para hacerme un poquito de contorno y utilicé el rubor también que me gustó bastante de me la saco y pues se ve así bastante grandota miren eso chicas oh my gosh de hecho la que me siguen en instagram yo hice unos swatches allá en fotografía para que ustedes vieran y la verdad que me encantan me encantan me encantan ya lo he utilizado como les dije para trabajar y creo que excelente para cualquier tipo tono de piel y no se alcanza a notar mucho pero es bien pigmentado con un poquitito yo me apliqué y se ve bastante bastante fuerte la verdad que me gustó mucho esta paleta la siguiente es esta cuando las compré dije me iban a llegar dos de la misma dije pero ven acá me llegaron dos de la misma y dice no no me llegaron a dos de la misma y es esta esta traen los blogs un poquito más más fuerte brillante oh my gosh en serio miren es súper súper pigmentada esto pigmenta como no tienen idea chicas miren qué cosa esto con un poquitito agarrarlo en la brocha porque es demasiado fuerte y la verdad que me gustaron estas dos paletas salieron por 12 dólares 12 con algo bueno lo estaré dejando los precios ya saben en la pantalla para la que estén interesadas chicas estas son todas las compritas que he hecho por ahora no quiero no quería dejarla para luego porque tengo otras compras y no quiero como que hacerle un vídeo y demasiado larga demasiadas cosas y bueno espero que les haya gustado me encantaron si ustedes tienen las paletas estas de bh cosmetics me dejan saber abajo y me cuentan a ver qué tal le han funcionado a ustedes son chicas gracias por verme ya saben que este vídeo es para compartirlo con ustedes para si están interesadas en adquirir algo de lo que yo he comprado pues no es para nada para presumir simplemente para compartir con ustedes chicas ya saben le mando muchos besos se me cuidan chao